Esto es un mensaje de Álvaro el Caifa, un servidor para todas las taifas unidas de mi tierra, Andalucía. Otra gran noticia que la tengo que decir porque me quedan escasamente 49 minutos para decirla. Un especial abrazo y un especial besazo de esos que hacen ruido, que te dejan la cara llena de babas, a mi tocayo, a mi sobrino Alvarete. Porque Álvaro hoy cumple 26 años, ¿quién los pillará? Pues bien Álvaro, sé que andas por tierras de Florencia, en Italia, estás allá de estudio. Pues desde aquí, desde Córdoba, tu tío te manda, en nombre y representación de todos los solsonámbulos, un feliz, feliz cumpleaños. Que cumplas muchos más, y sobre todo lo principal, que yo lo vea. Driver Bad Por supuesto, a esta felicitación se unen tus hermanos, Daniel y Paola, tus padres, tus primos, tu novia, las novias de tus primos, y hasta el murciélago ese de los ojos brillantes, al que vulgarmente en casa llamáis perro. Lo dicho, Alvarete, feliz cumpleaños. Sol FM Córdoba, 94.4 Si quieres sonar en nuestra emisora y hacer más rentable tu negocio, no lo dudes, ponte en contacto con nosotros. Llámanos al teléfono 610-05-0104, 610-05-0104, o envíanos un email a solfmcordoba.hotmail.com Sol FM, la radio al sol.